¡GIGANTES! ¡DEDÉCIMO TERCER ANIVERSARIO! ¡DISTRIBUIDORA EL TUNCHE! Este sábado 23, 23 de noviembre, en el Boulevard de Mín, Antigua Panamericana Sur, kilómetro 34. ¡Con dudas! ¡Cartelera bailable! ¡Checa, checa, checa! ¡Con la lluvia te espere, trayendo que tú! ¡La maquinaria musical que nunca se le tiene! ¡Sonido 2000! ¡Es de corazón un beso tú tú! ¡Sí! ¡Sonido 2000 de Tarapoto! ¡Con un show exclusivo! ¡Orquesta Show Internacional! ¡Dulzura del Perú! ¡Cantando sus dulzura éxitos! ¡Y sé quitarme la vida por tu amor! ¡Es el sábado 23, 23 de noviembre, en el local Boulevard de Lurín! ¡Y qué pasó! ¡Con tu amor! ¡Feliz décimo tercer aniversario! ¡DISTRIBUIDORA EL TUNCHE! ¡Escenario gigante! ¡Luces, efectos y sonido ultrapotente! ¡Desde las ocho de la noche! ¡Al ingresar, reclame su cerveza gratis!